¡Eh, ojo a la taberna! Cuando salió el juego era mucho peor. Vale, intuyo que tengo que hablar con el tabernero. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo del cementerio. ¿Cuándo tienes pensado abrir la iglesia? Vamos al turrón, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarte? Vale, a ver. Vale, a ver. Hace muchos años... Vale. 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 ¡Ay, qué mono! ¡Tiene un corazón en la puerta del baño! Pero, ¿un corazón dibujado o un corazón literalmente? Un corazón de... de madera, tallado. Vale, 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 vale. Pero claro, lo único malo es que mientras cagas ahí puedes asomar a alguien. Bueno... Sin miedo al éxito. Hay que adiscarse de vez en cuando. ¡Pero qué es esto de Ruta Piedra! ¡Cuata! 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 Vale, quiero llevarme bien contigo. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Ah, que tengo que! ¡Ahí! ¡Castor, sobrevivir un día! ¡No! 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 Bueno, buenas noches, señor Creo que es de noche No lo sé Todo es relativo, la verdad Te digo, en serio No sé cómo saber qué hora es Yo que no me acuerdo ahora mismo A ver, yo quiero saber Si la voy a diñar o no Vale, no la diñamos, gente No la diñamos No la diñamos Ven aquí ¿Dónde has estado? Estaba en la aldea Este lugar es muy extraño Pero parece tan real Y a nadie le sorprende Que haya salido de la nada Pétano, me estás robando Los pensamientos Y hablando de robar Acabo de recordar Que hay un sótano en tu cabaña Seguro que allí hay provisiones Trigo, exacto Recuerda haber hecho pan con él Y tartas Ahora también También te voy a decir Me he quedado a doce De agua O sea, no No me he muerto de sed Porque Porque yo que sé Eso sí Agua Date brío Que esta gente sigue bebiendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Gracias Porque Jesucristo me ha querido Ahí está Ahí está Vuelve Creo que me estoy yendo Ah, no Vale, sí Está en mi casa, ¿no? Vuelve a haber agua Vuelve a haber agua ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sonido? Eh, ¿por qué tengo una dungeon en mi casa? Oye, sin beber agua Aguántas una noche, ¿no? Porque si no estoy muerto Ya lo quitaré en algún momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada Lo pago Si ¡Com característica! ¿Qué pasa? ¡Esto es lo que estáis! ¡P expansion, gotta 하나! Para que quieras ¿De הנ làm No es en serio Sanz ¿No? Sí Voy a... Bueno, ¿quién te crees que eres? Pérate, aquí no me gusta No, al contrario, me alegro mucho A ver, tengo... Me caí hasta la piel Cefas Asesorios Ah, vale, tengo una licencia para desenterrar un cadáver ¿Está bien eso? Eso viene bien Vale, no puedo ver las misiones que tengo Nunca sabes cuándo vas a necesitarla Hola, me gustaría saber qué misiones tengo Tipo... Seré un detalle Me va a mear Sí, en plan, sería un detalle enterarme En teoría En teoría, ahora mismo Esta gente es funcional O sea, si yo me voy a mear No se va a morir nadie Esperemos En teoría Aunque antes era funcional Y han muerto Dijo el de... ¿Qué? Es que no sé dónde ver La mision Bueno Abre el menú de juego Bueno Ahora vuelvo Trabajar intelectual Trabajar intelectual Pega la habitación Vamos a ver si tienes que hacer algo Vamos a ver si tienes que hacer algo ¡Eh! ¡Vamos, tiro las patas! Vale, a ver ¡Me pica la pata! ¡Pata! ¡Me pican a buscar las patas! ¡Ah, a ver! ¡Tengo pico en ese espejo, mierda! Me pican exactamente los mismos sitios... ¡Qué horror! No, no, no. No diga muertos, solo ha muerto alguien y de viejo. No pasa nada. Bien, bien. Ha muerto uno, pero han nacido dos. Eso está bien, ¿no? La natal... Hombre, tener natalidad en positivo cuando tu máximo... en tal... en castores son 15, la verdad es que está bien. Eh... Un poco... Un poco... Vale, a ver ¿Tengo alguna zona muy buena para plantar? ¿O no? Es que no tengo zonas buenas A ver, podría Podría usar esto como Como Urbanización Quitar las casas de aquí Y utilizar toda esta zona como zona de cultivo Podría destruir esto de aquí Para que entre el agua Y riegue también Un poco más ¿Ves? Exactamente Para así tener toda esta zona también de cultivo ... Quiero un perrete 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 Quite de más Ahora Quiero un perrete La gente es muy amada. No, con esta gente no puedo hablar. Eh, vale. Pues me he quedado igual que como he empezado. Eso puede significar muchas cosas. A ver... Si, de verdad tengo que conseguir una cerveza para la calavera. No me había olvidado. Ya tengo su jarra de cerveza. A ver si se me pone el contenido personalizado. No me había olvidado. Sí, me he dado cuenta. Intuyo que la calavera estará en la morgue. Posiblemente. Eh, ¿dónde está mi cerveza? Toma. Pero, pero... ¿Qué cerveza? Pero... Pero... Ah, que tiene que ser una cerveza de mala calidad. Me está vacilando. Yo vivo en una simulación. Pues nada. Pues me voy a tomar esta cerveza. Esto libera agua. ¿Para qué me sirve liberar agua? Sí. Yo puedo tirar agua aquí en medio y... ¿Hace algo? ¿Qué? Nos salimos. Entramos. Vale. Ya está. La cerveza de mala calidad. Joder. No pensé que fuese tan exquisito. Justo lo contrario, eh. Es exquisito, pero la mala calidad. Es exquisito, pero malas. Claro, claro. Es exquisito, pero a lo cutre. Sí. Plan, que me vas... Que me vas a dar buena cerveza, hijo de puta. Dame la mala, coño. Dame eso de que no se... No sepa exactamente si me estás dando cerveza o meado de burro. Dame esa. Joder. ¿Qué te crees? Toma tu puta mierda. Jo, qué decepción. Creo que necesita algo más fuerte. ¿Qué? No, sí, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Como dicen los castores, al pan, pan, al pino, pino. Lo dice el juego, que estoy jugando, eh. Vale. Yo no he dicho nada. El chiste lo ha hecho el juego, no yo. Vale. Vale. No me peguen a mí, no, por favor. Sí, me dejo. Bueno. No hay. Pues nada, me pegan. ¡Nos peguen! ¡Nos peguen! ¡Tú pegas! Me hace gracia la escucha de fondo. ¡Está de cuento! ¿Qué? El de perros y gatos sí está de cuento. Pues está 19 con... con... 99. ¡Nos peguen! ¡Nos peguen! ¡Nos peguen! ¡No! veamos el cuento el día trabajar el de perros y gatos el de las cuatro estaciones porque nos ignora no es que la pobre no daba más literalmente no en este caso ha sido sin querer en este caso concreto me suele pasar mucho más de eso de que el medio en el anonimato ella es feliz muy importante